No sé qué decirte, realmente si soy sincero me parece primeramente que no fue la totalidad del público, pero me parece de una ingratitud o de una falta de memoria para con un grupo que reencantó a toda una ciudad y un equipo que se brinda, que es protagonista. Hoy pateamos 22 veces al arco, nos plantamos de una manera a jugar un fútbol que claramente no se alcanza el resultado. A mí me gusta sentirme orgulloso y pertenecer a lugares donde el apoyo va mucho más allá de un buen resultado o de un mal resultado. Yo me identifico con un sentir, por eso después estará en mí determinar si es así como quiero estar y en dónde quiero estar.